Hola mis chicas y mis chicas bellos, ¿cómo están? Voy a echar un spray para que huelan bonitos Nini, vete para allá porque luego empiezas todo ¿Cómo están mis chicas y mis chicos bellos? ¿Cómo amanecieron este día de hoy? Huele bonito, este es de hombre Y es un desodorante y huele súper, súper rico A mí me encantan los perfumes de hombre, los desodorantes de hombre Siento que como que el aroma es más fuerte Como que, no sé, a mí me gustan Y a veces me pongo el desodorante de Mr. Gringo O a veces me pongo un poquito de perfume Me gusta como huele, ¿verdad? Aquí ando ya apoyándome a bella Me peiné porque esos días he estado greñuda Horriblemente greñuda Me medio peiné Sorry mamá, vete para allá Vete para allá Ya me peiné Anoche me bañé Antes de irme a la camita Y ya no salí a la fogata Porque pues les digo que uno se huele bastante a humo La ropa, todo, el cuerpo, el pelo, todo Y me bañé y ya no salí Y ya me lavé mis dientitos Me quise medio peinar Porque les digo que estos días he estado como bruja Ya no sé para dónde ponerme el pelo No me traje nada de maquillaje al campamento Porque yo tenía pensado de no ponerme ninguna gota de maquillaje Toda esta semana Mientras yo esté aquí Y pues sí Es lo que quiero hacer Descansar mi piel Pero estaba pensando que Ahorita que fuera de la casa Porque voy a ir a la casa Chicos Tengo cosas que hacer ahí en la casa Y aparte ¿Para qué me quedo aquí? No hay nadie Mi suegra también está aquí Y me dice Ay no, aquí está muy aburrido Cuando no hay nadie Porque pues no está Mr. Gringo No hay nadie O sea Mr. Gringo se fue a trabajar Y pues nosotros solitos aquí Viéndonos las caras Pues nos aburrimos La ventaja que tenemos nosotros aquí Es que estamos muy cerquita de esta laguna Podemos ir y venir a la casa Cuántas veces queramos Y pues esa es la ventaja Súper grande que tenemos De que no tenemos que estar aquí amarrados Al 100% De que De que tenga esta casa toda la semana aquí No, puedo ir a mi casa Regresar Irme si quiero regresar Así que es lo que ando haciendo Mis chicas Me estoy echando las cremitas De las arrugas Uy la crema del sol Acá está Este día Va a estar todo el día nublado Y estaban diciendo Que iba a llover Y nunca llegó la lluvia ayer No sé si hoy vaya a llegar Voy a estar abriendo Las ventanas Para que se vea bonito el camper Y no se vea tan Tan oscuro Mi suegra todavía está afuera Quién sabe No sé si ya se fue Porque me dijo Que también iba a ir a su casa Ella quiere como quiera Llave del camper Y yo tengo la mía Por si ella se quiere ir primero Pero yo tengo que Abrir las ventanitas Para que se vea bonito La claridad Y está bien nublado Chicos Súper Súper nublado Entonces iba a decir Tengo que sacar esa basura Lave ya los trastes Porque si tenía bastantes Trastes sucios Ahí en el sink Que anoche hicimos A cenar Y medio flojera Lavarlos Y mañana temprano Me levanto Y ya que Me levanté con Wayne Y ya no me voy a regresar A dormir Porque pues esos son Los planes de yo No regresarme a dormir Y los lavo mañana temprano Y es lo que hice Mi Wayne me dijo Que me llevara a su juego A Switch A la casa Pero él no sabe Que quiero regresar A cenar aquí Porque pues vamos a hacer Unas ricas quesadillas Y ya quedé con Mr. Gringo Pero me la voy a llevar Como quiera Solo en caso de que No regrese Pero más seguro que sí Pero como quiera Me la voy a llevar No quiero que eche el gringo En el cielo Que me diga Mami Yo te dije Y tú me dijiste que sí Porque yo le dije que sí Así que pues ya Abrí mi bocota Y ahora me lo tengo que llevar Porque ya le prometí A mi Wayne que sí Mi nene anda explorando El campo Vente para allá Allá Camina por el caminito Vente Y se me hace vueltas Vente Vente Busca un lugar Bonito para que hagas Pipi Ándale Y no hombre De aquí que Tarda como media hora Para buscar el lugar Que ella quiere Ándale mamachita Ándale Miren cuántas hojas De los árboles Se está cayendo ya bastante Por el frío Está bien bonito aquí chicos Hay personas que viven Aquí en este campamento Si tú te haces voluntario De este lugar Creo que no te pagan No te pagan Por hacerte voluntario Solamente te puedes Tú quedar aquí Ayudar con el parque Limpiarlo Cuidarlo Que esté todo bien bonito Y tú puedes quedarte aquí Todo el tiempo A vivir Mientras tú te hagas voluntario Le digo Mister Cuando estemos viejitos Hay que venir a ser los voluntarios De aquí De este lugar Para estar aquí Viviendo todo el día En el camper Yo creo que es lo que vamos a hacer chicos Cuando ya estemos viejitos Ya no tengamos hijos Y pues nada más Yo y él solitos Yo creo que es lo que vamos a hacer Nos vamos a ir al monte Y nos vamos a ser voluntarios De algún parque Para que nos dejen vivir ahí Todo el tiempo O en el otro Campamento Que fuimos una vez ¿Arkansas? No ¿Kansas? No sé cómo se llama el lugar O le fuimos Una vez Conocimos a una pareja De también De ya Personas grandes Y nos dijeron también eso Que ellos eran voluntarios Del parque Que iban cada seis meses Se quedaban ahí a vivir Y pues ahí Ahí se la pasaban Y eran de ese parque Sorry por la luz Ay se me fue Eran de ese parque Dice Y de otro parque De así como de campamentos Que eran voluntarios Hicieron seis meses En uno Y seis meses al otro Y así andaban para ir para acá Y le digo Mister Oh my god Que bonito Y traían su También su camper Jalando Su troquita Y pues así bien padre Le digo Ya también cuando seamos viejitos Vamos a hacer eso Vas a ver Ahí el tollo Mister gringo viejitos Ay que bonito Pero bueno mis chicas Miren ya salió el sol Oh Dios mío Gracias solecito Por salir Gracias Ahí está Miren chicos Bien rico Que bueno Yo creo que si va a estar caliente Que bueno que le puse shorts A Wayne para la escuela Porque estaba pensando Le pongo pants Le pongo shorts Que le pongo Es que aquí nos desconcentra Mucho el clima Porque en la mañana Congela Dicisisísimo Y ya para la tarde caliente Dicisisísimo O sea No sabemos que hacer Si ponernos Si ponernos todas abrigadas Como esquimales O ponernos todas encueradas Con nuestro bikini No sabemos Aquí mis chicas Voy a manejar Ya saqué a mí Rosalie Ha caminado un rato Por la mañana Y voy con mi hermana Ahorita Yo creo que mi hermana Va a estar en chinga Con la zumba O con los ejercicios Yo no sé cómo Mari puede ser tan aplicada En eso de los ejercicios Yo me quedo Admirada y sorprendida De que Oh my God Mari Que bonita disciplina Tienes tú en tus ejercicios Así que si era ser yo Pero me acuerdo Que la cama está más rica Y se me pasa Ok mis chicas Voy a manejar Me paré aquí a Chick-fil-A Para ordenar unos Sandwichitos de desayuno Le llevo uno a mi hermana Uno para mí Uno para Emily Uno para Menita Para desayunar algo Le voy a romper la dieta A la Mari Porque dice que Ella empieza dieta Del lunes a viernes Y luego se enoja Y luego me dice Ay ya vienes a romperme la dieta Ok mis chicas Voy a pagar ¿Dónde está el dinero mamachita? ¿Dónde está el dinero mamachita? Si Siéntate mamá Deja esa bolsa en paz Nini Ya anda oliendo el pollo Pero si es bien buena Para oler el pollo Voy a sorprender a la Mari Con Chicken Oh me pedí un iced coffee No Ya se lo está tomando esta Me pedí un iced coffee De vainilla A ver que tal Nunca los he probado aquí Ojalá me guste Y ojalá no me No esté tan fuerte A café Hace para allá Ni modo chicos Ya llegamos Digo ni modo Porque traigo la comida Y ni modo para la Mari Se va a enojar conmigo Va a decir No me hagas esto ¿Por qué me traes esto? No mamacita Déjame ver de todo Para agarrarte A ver si puedo con todo Porque traigo café Traigo los sandwiches Traigo un montón de cosas Ya estoy aquí con mi hermana Estamos comiendo Los sandwichitos Que ya traje a Mari un biscuit Y la encontré haciendo ejercicio Y ya me trae protección Y luego me regaña Es lo que le digo A Mari me regaña Porque luego le traigo su comida Mari Está chiquito Ni que estuviera Una pincha hamburguesota Está chiquito Y es pollo Es proteína Proteína Ahí con pan Es biscuit No es pan Acabo de sudar un montón No hombre La encontré en Con pesas En la pesas Le digo a Mari Y luego No Les platico a ustedes Que como la Mari tiene Ay no Yo me quisiera más Mañana para la cama No para estar haciendo ejercicio Y dice ¿Verdad que sí? Como que ya Estás acostumbrada Tú a eso Y yo le traje a Menita También Está comiendo Con sus pijamas Toda despeinada Por eso no la enseño Porque si no Ya no se la van a imaginar Como cuando sale Toda con sus pestañas Pegadas Y ya mira Ya está comiendo Está comiendo su sandwich Y a todas Les traje sandwich Menos a la deichi No, a la dechita dieta ¿Qué sí? ¿Y mi tapón? ¿Dónde está mi taponcito? ¿Dónde está el taponcito? Ahí en la isotenga Anda perdón No Mari tiene su disco Mira Sus bolitas de luces Así para animarse bien Dale un pedacito de biscuit Así que vamos a desayunar Yo me voy a comer estos Emily se agarró el biscuit Y yo como que estaba Entre este y el biscuit Y pues Emily ¿Qué son los pies? Es lo mismo Nada más que es como Diferente al pan Mira El pan está bueno Es diferente al pan Pero son como pedacitos De chicken nuggets Y ya nada más Yo pensé que era por pollo Pero tiene como mielesita Pruébalo Están buenos Ok, mis chicas Voy a comer Mira, tengo un café Está mal, Mari Provechito a los que estén desayunados Provechito, Mari Provechito A la menita La enseñé a la menita Ya llegamos a la casa Y saben qué Me la quería llevar conmigo Voy a checar mi correo Pero mejor la voy a dejar un rato aquí Para que se descanse Porque veo que viene como durmiéndose Y como que la veo cansadita Así que la pasé a dejar aquí a la casa Espérame, mamacita A ver Se te atoró la cuerda Mis patas flacas La voy a dejar aquí Porque me la pensaba Porque me la pensaba llevar conmigo Para checar el correo Pero no Vamos a dejarla aquí un rato Que se estire Y que está en la casa Y también me quiero pasar adentro Porque quiero meter una lavadora De ropa blanca A lavar Y ya cuando regrese aquí Ya está lista Para que me metela a secar Y avanzarle con la lavandería Con la ropa sucia Con la lavada pues La lavada Llegamos a la casita Mi amor Uy, aquí siempre está frío Vente, mamachita Véngase mi corazón Véngase mi corazón Así te vas a quedar, ¿ok? Ahorita vengo Voy a meter la lavadora Miren como dejé mi casa De súper limpia Qué bueno Ya metí la lavadora La voy a dejar funcionando Y a mi nini La voy a dejar aquí también un rato Como les digo Y viene Ahorita vengo, mami Y me iba a quitar Estas chanclas Estas calcetas Tengo calor Ya se está poniendo caliente Pues me las voy a quitar aquí Y me voy a llevar Las puras chanclitas Ay, sí, qué rico Descansar de calcetas Aquí los voy a dejar ahorita A ver si no se me vuelan Con el aire Vámonos Tengo que ir al correo Como les digo Porque no quiero tener Ahí lleno de paquetes Si es que hay O que me digan Que me hablen Que me digan Isabel Ven por tu paquetería Así que quiero darme la vuelta para allá Me manché de café La playera Miren Se me tiró Me cae bien gordo Cuando vengo en el carro Y se me tiran cosas En medio del carro Oh my God Siento que me dan una cachatada Ya llegamos al correo Vamos a ver A checar qué hay Adentro de mi cajita ¿Cuál es el número? Siempre se me olvida Creo que es el 916 916 8 Creo que es este Si no estoy mal Yes Y es este Oh my God Cartitas Cartitas Tengo una llave Se me cayó Cartitas Ok Vamos a ver ¿Qué es esto? No puedo chicos Espérame Tengo cartitas Y este paquete aquí Cartitas Y el número 10 ¿Cuál es el número 10? Gracias chicos Y mis chicas bellas Por estos lindos detalles Que me mandan Y por dejarme saber De ustedes ¿Es ahí o qué? Vamos aquí Voy a ser metido De otro lado Ok No puedo Ok No Miren esto Este va a ser Oh Miren chicos Lo sabía Que me lo habían mandado En mi P.O. Box No me acordaba Qué dirección Le había dado A esta tienda Este es el robot Que les estaba platicando El otro día Es la Vacuum Para limpiar el piso Y me lo mandaron aquí Con razón No me llegaba a la casa Y decía Bueno ¿Por qué no me llega a la casa? Y me lo mandaron aquí A mi P.O. Box Porque yo les mandé Esta dirección Oh my God Estoy emocionada De probar esto Llegó Robot Ojalá sirva Esto necesito pedirlo Ahí enfrente Déjenme llevar esto primero Porque no puedo con todo Oh my God Me llegó la hospedadora Oh Dios mío Desde cuándo Yo no sé Desde cuándo Estaba aquí ya metida Porque la tienda Me mandó un mensaje Me dijo Ya te mandamos el paquete Y yo digo Oh qué bueno Qué padre Pero yo estaba segura Que me lo iban a mandar A la casa Porque una vez Me habló la paquetería De DHL Diciéndome Tienes un paquete aquí Pero tenemos una dirección Que es un P.O. Box Y necesitamos tu dirección Y yo le dije Ok Ahorita te la doy Y se la di Y yo esperando Que llegara a la casa Que llegara Que llegara Y no Pues ya pasaron semanas Y semanas Hasta le iba a mandar Un mensaje a la tienda Diciéndole Oye No me has mandado La vacuum O no me la vas a mandar O qué pasó Y en verdad Que no he checado Mis emails Yo creo que me van a estar diciendo Que ya la entregaron Y pues No me había dado cuánto chicos En verdad que estoy bien emocionada De probarla Ojalá me sirva Porque en verdad Que yo necesito una Mucho, mucho, mucho Ya que yo siempre me la paso Con mi piso Aspirándolo Limpiándolo Porque se me ensucia Bastante, bastante Y si esa sirve chicos En verdad Se las voy a recomendar Y yo pues Cada cosa que Que le recomiendo Es porque yo la uso Y porque a mí me gusta Así que ahí les voy a dejar saber La vamos a poner a prueba No creo que la vaya a poner a prueba El día de hoy Porque voy a andar ocupada Y pues me voy a regresar Al campamento Pero Mañana Si Dios quiere La vamos a poner a prueba Que me limpie el piso O sea No porque ahorita ya limpie el piso O sea Ahorita mi piso está limpio Apenas le hice El cuando Ayer ¿Cuándo me vine a la casa? Ayer ¿Sí? Apenas aspiré Apenas lo limpie Así que no hay basura Yo quiero ponerla A funcionar Cuando Cuando haya bastante basura Y el piso esté cochino Para ver Si es cierto Que si sirve O no sirve Así que estoy emocionada Me llegó Ya tengo un robot Nada más falta que sirva Ojalá Dios quiere que se sirva Porque Me voy a poner bien feliz Si esa cosa me ayuda A limpiar mis pisos Porque yo siempre Ando sobre el piso Que siempre hay Basura La cocina Los zapatos Y ojalá Mi chica Ya ya me llegó Voy a pasar a la A la tienda Carmelitas A la tienda mexicana Para comprar Unas salsas Porque al rato Vamos a hacer Unas quesadillas De pollo Y pues no No tengo salsa verde Y aquí la voy a conseguir Ya saben Que aquí conseguimos Todo lo rico Aquí están las salsas Esta es de tomatillo Y me voy a poner De aguacate también Y esta es la de molcajete Creo que ya es todo Amigos Ya llegué otra vez Aquí con mi hermana Y pasé a la tienda mexicana Porque les dije Que iba a comprar Unas salsas Y les dije Ya no sé ni lo que digo Bueno compré dos salsas Una verde Y una de guacamole Y compré tortillas Están recién hechecitas Miren calientitas Ahorita le voy a decir a Mari Que nos comamos una Y compré dos gorditas Porque una vez Que compré ahí gorditas Dios mío Están tan ricas Así que me compré Otras dos De nopales A mí me encantan Los nopales Y de rajas con queso Ya han pasado Varias horas Y he andado con Emily Para arriba y para abajo Se fue a hacer las uñas Otra vez Porque las uñas Que traían Las que se hizo La semana pasada Se le cayeron toditas Entonces fuimos otra vez A que se le hicieran las uñas Y nos dieron un descuento Porque pues no le duraron Para nada Yo creo que la mucha Se las hizo mal O no sé qué pasó Que no le duraron Y fuimos a decirle Que pues nada más Una semana Le duraron Y nos dieron un descuento Y le pusieron otras Bonitas Bien bonitas Que se le ven Color naranjas Para la temporada De Halloween Y ahorita pasamos aquí A comer Este restaurante Al que Emily le gusta Del de sushi Nada más que yo Tengo tanta hambre Nada más me pedí Un platillo de sushi Ya que tiene tres pedacitos Que me gustó bastante La otra vez Que veníamos a probarlo Está riquísimo Pero Emily sí Quiere comer bastante Así que yo digo No, yo no tengo mucha hambre No, bueno Yo tampoco come mucho Nada más como Unos tres platitos De cada diferente Estilo de sushi Y ya pues Y aquí nos vamos Para la casa Mija enseña tus uñas Aquí Miren esas uñas Se ven bien bonitos Los colores Listo como tipo Ombre Sí Y nos dieron un descuento Porque las otras No le duraron para nada Y dijo la muchacha No, no está bien Está bien Le vamos a dar un descuento Porque pues se le cayeron De volada Y fuimos para allá Y ya se les hicieron Y pues ahorita pasamos Por aquí a este restaurante Porque nos agarró la pasadita Antes de llegar a la casa Y vamos a comer sushi Ya ordenamos Ya ordené este ¿Cuál es? Ese estaba riquísimo Hasta Emily dice Oh my God Está súper rico ¿Dónde está sushi? ¿Dónde está? ¿Es este? Es este Estos son los rojos Este Oh my God Ese estaba riquísimo El Crunchy California Me encantó Ese que pedí Y ahorita me pedí Esos tres pedacitos Porque no tengo mucha hambre Ya comí ¿Qué me comí? No sé Pero estoy bien llena ¿Puedo comer rice? No sé Llegó El Crunchy Juan Miren este es el que les digo Que estaba riquísimo Emily pedió tres Y yo pedí tres Está rico Me gustó Es lo único que voy a comer Y es todo Porque como les digo No me entra más ¿Es el mismo? Sí 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 Es el Crunchy Ya llegamos a la casa Dios mío Por fin Voy a esperar a mi Wayne Ya casi llega De la parada del autobús Faltan como unos cinco minutitos más Para que llegue Así que voy a caminar La mitad Para que me vean De aquí lo veo como quiera también Sí, de aquí lo espero Ya que veo que vengo en el autobús Me voy caminando para allá Para que me vea más cerquita Ay Dios mío Qué rico comimos Estoy bien llena Yo nada más me comí Los tres pedacitos de sushi Y ya es todo Ay mis cositas Qué bueno que se llevó short Porque les dije Que se iba a poner caliente Y está bien caliente Ahí viene mi nene Hermoso Hasta allá viene El pedacito de hombre Que Dios me dio ¡Corre papachito! Allá viene bien lejos Mi Winnie de pupu Miren, ahí está La cosita chiquita ¡Mi corazón! Amigos Voy de salida ¿Qué creen? Se me antojó Hacerme las uñas E hice una cita Con el mismo muchacho Que le hizo las uñas A Emily Hice una cita con él Porque se las dejó Bien bonitas Pero pues yo me las voy a hacer Nada más sencillas Las quiero cortitas Cuadraditas Y las quiero color negras Porque pues para la siguiente semana Vamos a estar todavía ahí En la laguna Y quiero algo que se parezca Así como tipo Halloween Las querían bien naranja Es la mera verdad Pero como que el naranja Se me hace muy brillante En mis manos Así que me las voy a hacer Negras Y había un negro ahí Que me gustó Que tenía bastantes brillitos No sé si ponerme ese O un negro normal Amigos Ya llegamos Al lugar de las uñas Y estoy emocionada Porque nunca me consiento así Yo nunca Yo nunca pago Para que me hagan mis uñas Siempre me las hago en casa Bueno No me hago uñas en casa acrílicas Pero como las de gel Siempre me las hago yo en casita Y pues siempre estoy ahí Porque me gusta A mí me encanta Hacerme mis propias uñas Me relaja Me entretiene Me siento bien Bien a gusto Y pues casi nunca Pago para que alguien más Me las haga Pero tengo ganas de consentirme Tengo ganas como que De estar ahí relajada Voy a pedir un vinito Porque también te ofrecen bebidas Te ofrecen agüita Vinito Y a ver si le pido un vino Puedo regresar a la casa Toda bien peda No Nada más así como Para darle un traguito Así como muy nice Como relajarme O sea como para mí Como que Como para chiquearme Es lo que quiero decir Tengo ganas de chiquearme De hacerme Para mimarme Es lo que quiero dar a entender Quiero mimarme Chiquearme Ok ¿No te veo la llave? ¿Dónde está mi llave? ¿Para qué no sirve? Oh sí Tarda como para cerrar Miren chicos Aquí está el salón Ya tengo cita Amigos Ya salí de hacerme las uñas En verdad que lo disfruté Muchísimo 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 Que me las hiciera Y se ven bien bonitas Las escogí bien ¿Cómo se dice? Muy básicas Este es el largo Que escogí En verdad que Pensé que iban a estar Menos largas Para mi gusto Están muy Pero muy largas Pero sí me gustaron Y me las pinté Escogí un color negro Miren Como de bruja Para Halloween chicos Pero a mí me encanta El color negro En las uñas Me gusta gustar De cómo se ven Pero sí Los hubiera escogido Un poquito Menos Menos Largas Se me hace Que me las pusieron Muy largas Pero es lo que yo escogí Él me preguntó ¿Cómo las quieres de largas? Y me dijo así Y yo le dije que sí Pero para la siguiente Yo creo que menos Como un poquito más abajo Como un pedacito más Y le estaba preguntando Al muchacho A Daniel Que si ya no hacían Las uñas acrílicas ¿Se acuerdan? Que con el líquido Y con el polvo Y la brochita Porque ahorita Lo que están haciendo Mucho es Que metes tú la uña En el polvito Y la sacas Y te ponen gel Y otra vez Y así Sucesivamente Hasta que se te va Haciendo La forma de la uña Y dice el muchacho Que sí Que todavía hacen Las acrílicas Pero que esto Se ha vuelto más Muy popular Hacer las uñas En el polvito ese Ok misha Que ya me voy Así quedaba mis uñitas Me dio un masajito Bien rico En mis manitas Y yo Que rico Le digo No hombre Que ricas manos tienes Que me está dando Mi masajito Por todo mi brazo Y bien padre Se porta muy bien Ese muchacho Por eso regresamos Con él Porque sí Te hace el trabajo Muy bien Y es muy paciente Como les digo Ok misha Vamos Vamos para la casa Ya llegué a la casa Pero Ya nos vamos Siempre sí Vamos a ir a la laguna Estaba como Pensando si quedarme Hoy A dormir aquí Pero mejor mañana Me quedo Porque mañana No mañana Pero el jueves Me toque ir a trabajar Así que mejor Me quedo aquí El miércoles Para amanecer jueves E irme al trabajo De aquí de la casa Y no de la laguna Pero hoy sí tengo ganas De irme a la laguna A dormir allá Vámonos papachito No sé si Mr. Gringo Va a trabajar mañana No le pregunté Ella llegó a la laguna Del trabajo Y me habló Pero yo como me estaba Haciendo las uñas No quise hablar mucho No quise hablar mucho con él Y no le pregunté Si voy a ir a trabajar Mañana Si no va a trabajar Pues me quedo Empierdada con él Porque creo que Iba a terminar hoy Pero no estoy segura Como les digo No le pregunté bien Ok mis chicas Déjenme cargo mis cosas Mi computadora Wayne Tú te llevas Tu mochila Y tu suéter Yo no me llevo esto Yo tengo Yo tengo muchas cosas Que llevar Y la Nini La Nini ya se emocionó Miren Ya sabe que ya nos vamos Ya sabes que ya nos vamos ¿Verdad que sí? Nini has the crazies Ya sabes que ya nos vamos Nini has the crazies ¿Te quieres ir conmigo? No Menita Hi Mira Menita Ya viene por Emily ¿Estás esperando que venga? ¿Por ti? Ahí Meli se va a quedar No quiere ir conmigo A dormir allá Rico En la naturaleza Menita Téme la salsa Y las tortillas Mi salsa Y las tortillas Dejé la salsa Y las tortillas Con mi hermana Hace rato que vine Que va a ser La tinta mexicana Y ahorita me las voy a llevar Porque vamos a hacer Unas ricas casadillas Bye mamá Ahí viene tu niñera Madre ¿Te quedas con la niñera? ¿Qué mamá? ¿Qué es eso? ¿Y si de ceviche? Sí, ahí te mando Ay, qué rico Agárrala ahí atrás papi No, no se quiere ir Debe aquí no mi amor Ya llegamos Y anda viendo Que no trae el cargador Vente mamacita Uh, se me olvidó Traer la computadora De Mr. Gringo Ay, me preguntó Que si se la podía traer Se me olvidó Hijo de eso Ni modo Espérame mamá Ahorita vengo Por las demás cosas Llegamos No, ahí déjala Ahorita vengo Por ella Voy a dejar a Nini primero Vente Nini Ahorita regreso Por la comida No, ya tiene el costo Bueno, está sacando Está paseando a Nini Para que haga del baño Y yo voy a comer quesadillas Mr. Gringo Ya hizo la cena Nada más que estaba adentro Ay, está caliente Estaba adentro editando Y ya terminé Mmm ¿Y saben qué? Me comí todo el ceviche Que me dio la Mari Los camarones Sí, está picoso Me comí todos los camarones Y no tengo mucha hambre Oh, Dios mío Esas quesadillas Se ven riquisísísísísísimas Miren estas quesadillas Chicos Y yo ya estoy llena Se me hace que nada más Me voy a comer una Esta de aquí La más crujiente Y miren Hizo bastantes Voy a seguir editando Otro ratito Ya terminé de cenar Todos ya acabamos de comer Las quesadillas Que hizo Mr. Gringo Estaban súper súper riquísimas Nada más que ni cuenta Me di cuando estaba haciendo Ya el pollito Y todo en la plancha Porque como estaba editando Y estaba bien concentrada Porque quería terminar pronto De editar Y por eso ni siquiera Me di cuenta Cuando él empezó A hacer de comer Ya cuando salí Ya estaban las quesadillas listas Pero estaban súper Súper riquísimas ¿Saben qué? En esa plancha Corazón Aquí está mi nini En esa plancha Toda la comida Sabe bien rica Los taquitos Que hizo De carne Ayer Dios mío Están súper Súper riquísimos Bien que lo sentí Como si lo estuviera Comiendo allá sentada En una banquita En el Zócalo Allá en México Verá que estaban Súper súper Saborosísimos Así que aquí Me voy a despedir Mis amigas Mis amigos bellos Me la pasé Súper bonito Con ustedes Gracias por haberme Acompañado En todo el video Gracias por sus lindos Comentarios Gracias por sus likes Gracias por su tiempo Gracias por todo Todo lo que ustedes Hacen aquí conmigo En este canal Por acompañarme Todo el día En verdad que Solo sabes Con todo corazón Nos vemos mañana Si Dios quiere Ya saben que los quiero Mucho con todo mi corazón De aquí al cielo De la tierra Y todo el universo Nos vemos mañana Besos a todos Buenas noches Que descansen Y que duerman Con los angelitos Y sueñen con los angelitos Y sueñen conmigo también Besos a Dios